En un caso de que nunca presenta ¡Viva Guadalajara! Radio Fluido, la radio en victoria Presenta A partir de este momento iniciamos con su programa Jesús salva vidas Un programa lleno de palabra, música y reflexiones y muchos más Iniciamos Bien, vamos a la palabra del Señor Dios me diga lo que nos van a ver también a través de este video Es una bendición poder saludarle, poder alabar a nuestro Señor Jesucristo ¡Aleluya! ¡Vamos a la Biblia! Vamos a la palabra del Señor Evangelio según San Juan ¡Gloria a Dios! Vamos a Evangelio de San Juan Capítulo 16 ¡Aleluya! Capítulo 16 Vamos a leer Versículo 25 16, 25 Para la gloria y la obra del Señor Amén Leo la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y dice la letra de esta manera Estas cosas os he hablado en alegorías La hora viene cuando ya no es Ya no os hablaré por alegorías Sino que claramente Os anunciaré acerca del Padre En aquel día pediréis en mi nombre Y no os digo que yo rogaré al Padre Por vosotros Pues el Padre mismo os ama Porque vosotros me habéis amado Y habéis creído que yo salí de Dios Salí del Padre y he venido al mundo Otra vez dejo al mundo Y voy al Padre Le dijeron a sus discípulos Era aquí, ahora Hablas claramente y ninguna alegoría Dicen Ahora entendemos que sabes todas las cosas Y no necesitas que nadie te pregunte Por esto Creemos que nadie te pregunte Gloria a Dios Versículo 33 Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicciones Pero confiar Yo he vencido al mundo Amén, aleluya Gloria al nombre del Señor Mira que linda esta palabra En esta mañana preciosa Que nuestro Señor Jesucristo Nos permite Por su misericordia Por su bondad Amén Por su fidelidad Dios nos permite Hermanos vivir Amén Hablar de sus maravillas Gloria al nombre del Señor Quiero hablar acerca del tema En estos momentos No importa lo que estés pasando Jesús Está contigo Amén Ese es el tema En estos momentos No importa lo que estés pasando Pero Jesús Está contigo Aleluya Gloria al nombre del Señor Hermanos Jesucristo Está con nosotros Es cierto hermano Que el evangélico El cristiano Tiene que pasar por el juego Tiene que pasar Un proceso Tiene que pasar Tiene que pasar Afliciones Tiene que pasar Angustias Ya sea en su trabajo Ya sea en su hogar En su matrimonio Con sus hijos Con sus familiares Hay preocupaciones Hay preocupaciones De deuda Yo no sé que usted Está pasando En estos momentos Pero hermano El cristiano Tiene a alguien Que le ayuda Aleluya Tiene a alguien Aleluya Que va peleando Por nosotros Y se llama Jesús de Nazaret El hijo del Dios viviente Por eso hermanos Queridos Que me estás Escuchando En esta hora No temas Lo que el diablo Quiera hacer contigo No temas A la circunstancia Que estés pasando O que vas a pasar Gloria al nombre Del Señor Tenemos a un Dios Grande Tenemos a un Dios Poderoso Tenemos a un Dios Fiel Tenemos a un Dios De amor De misericordia Que nos va a ayudar Y nos va ayudando En este caminar Así que si usted Ha estado desanimado Por la circunstancia Que está pasando Aleluya Quizás Ya no tienes ganas Ni de congregarte Nada de Dios Oiga Quizás Tus fuerzas Han decaído Espiritualmente En esta hora Gloria a Dios Pero Dios te dice Levántate Dios te dice Esfuérzate Y sé valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Está contigo En donde quiera Que vayas Aleluya Dios está contigo Hermano querido Aunque veas Por momentos Que quizás Te sientes solo Quizás Hay momentos Que Aleluya Quizás Has pensado Que Dios No te escucha Que Dios No está contigo Alabado Alabado sea Dios Oiga Dios El Espíritu Santo Aleluya Va a sentir la presencia Del Espíritu Santo Hermano Yo no sé Qué problema Que es pasando Pero Mira qué lindo Como Dios Nos está hablando En esta hora Jesús Hermano Habla claramente Oiga y dice Que en el mundo Vamos a tener Aflicciones Aleluya Así que Si te han dicho Que en el Evangelio No vas a tener Aflicciones No vas a tener Problemas No Hermanos Y mira Las pruebas Que nos vienen Es para que Nosotros Formemos Carácter Para que Que la oración Del justo Puede mucho Y los hermanos Que estamos tratando De buscar a Dios Dios No va a escuchar Nuestras oraciones Dios va a atender A nuestras oraciones Por eso hermanos Que me estás Escuchando Mantente Fiel a Dios A pesar De las circunstancias Siga avanzando Siga adelante Sigue peleando Sigue honrando a Dios Alabado sea el Señor El mundo pasa Y su deseo Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre No le vayas a dar La espalda a Dios Oiga Aleluya No le vayas a dar La espalda a Cristo Aleluya Mejor Métete en oraciones Mejor Habla con tu pastor Y cuéntale la situación Que está pasando Y métanse en oraciones Métanse en achudo Y ya vas a ver Que Dios va a romper cadenas Dios va a romper cadenas Dios se glorificará Porque tenemos a un Dios Poderoso Aleluya Bendito sea el Rey Hermano Mira Las aflicciones Hermano Muchas son las aflicciones Del punto Oiga ¿Qué dice la Biblia? Pero de todas Lo librará Jehová Arrabándose a Dios Él guarda Nuestro caminar Él guarda Nuestra salida Nuestra entrada Él nos guarda Hermanos De todos los peligros Solamente confiemos En las promesas Del Señor Solamente Pidamos misericordia Solamente Hermanos Pidamosle a Dios Alabándose al Señor Hermano Hermano Agarra tu espada Y pelea No seas cobarde Gloria a Dios Pedimos la buena batalla Pedimos la batalla Pedimos la batalla Crea a Dios Que va a salir De esas situaciones Crea a Dios Que Dios va a tener Misericordia Si estás pasando Enfermedades En estos momentos Crea a Dios Que Dios Te va a sanar No importa Lo que el médico Ha diagnosticado No importa Lo que ha dicho El mundo Oiga El hombre Pero Dios Es el que tiene La última palabra Dios tiene La última palabra Y Ramán Sobrebe Y Sama Henda Ramán Soquenda Y Ramán Sobrebe Y Sama Hay poder de Dios En esta hora Ahora recibe Fortaleza Ahora recibe Recibe fuerza Hermanos Bendito Dios Porque este Dios Que tenemos En la mano Soquende La Biblia Su presencia Su presencia Recibe Dile al Señor Señor En los sentidos Esta mañana Señor Lléname Tócame Alabado sea Dios Administrame Padre En la mano Soquende La Biblia Hermano Pronto 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 Alabado sea Dios No se va a desaparecer De esta tierra Pronto El Espíritu Pronto El Espíritu Pronto Amén. Amén. Recuerde que en la oración está la respuesta. En la oración está el poder del cristiano. El cristiano que no ora, que no está en comunión con Dios, que no pasa de rodillas pidiéndole al Señor, ese cristiano anda ya muerto espiritualmente. Alabado sea el Señor. Porque bien se le echa de ver a un hijo de Dios que anda orado, que anda a la presencia del Señor. Oiga, ese cristiano anda alegre, anda contento. Aunque no tenga para los frijoles, aunque no tenga para comer, pero ese cristiano anda en victoria. Aleluya. ¿Por qué? Porque sabe que su Dios es fiel. Sabe que su Dios, tarde que temprano, Dios, aleluya, va a responder. Porque este Dios, aleluya, no falla. Este Dios es fiel y verdadero. Así que, gloria a Dios, vamos a orar. Te invito a que te unas a este tiempo de oración. Y luego venimos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, gloria al Señor, y decirle, Padre que estás en los cielos, Señor, en esta preciosa y bendecida tarde, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio, por la oportunidad que nos da el estar acá en Cabina Radial, Señor, simiente de Abraham, Dios mío. Para nosotros, Padre, es un gran privilegio poder, Señor, exaltarte, Señor, a través de estas ondas radiales, Dios mío. Padre Santo, glorifícate, toma el control, Señor, aleluya, de este programa radial, Dios mío. Aleluya, que mucha gente, Señor, pueda ser bendecida a través de estas oraciones, a través, Señor, de tu palabra, Padre. Bendice, Señor, a mi hermano David Martínez, Dios, bendecir a tu siervo. Bendice, Señor, levantado cada día con poder, con autoridad, Señor, aleluya, Dios mío. Síganos respaldando en su ministerio, Señor, gloria a Dios por la palabra. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a mi hermana Pati también, de la iglesia, palabra viva. Gloria a Dios hasta la Montreal, Dios mío. Alabados sean, Señor, hasta ahí que llegue tu presencia, hasta ahí que llegue tu poder, Dios mío. En el nombre de Jesús y Ramán Solera y Sama hay poder en tu presencia, Dios. Declaramos, señores, los cielos abiertos en esta tarde. Declaramos, señores, aleluya, tu palabra sea glorificada, señores. En el nombre de Jesús y de Nazaret.